¡Suscríbete! 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 Maria, Maria Yo te quiero cada día más No sé cómo decirte Te quiero cada día más María, María Yo no sé cómo explicarte más Que lo que siento es verdadero amor Que no pudiera convencerte ya Como explicar, como decirte mira Yo te quiero, yo te adoro Yo te amo, yo te adoro Oye, yo te siento, yo te daño No te miento, me hace daño Cuando dice que no te quiero Cuando dice que no te quiero Cuando dice que yo no sé cómo aplícate mal